Saludos, buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos. En este viernes, inicio ya de fin de semana, a través de Luna TV Canal 53, el canal de los campeones. Agradecer a toda la gente que ya nos está siguiendo, nos ha seguido de 11 a 12 el mediodía a través de la nueva 106.9. En la nueva 106.9 somos Comentando Sin Miedo en radio. Síguenos a través de nuestra plataforma, Comentando Sin Miedo, a través de nuestro Facebook. En Facebook, Comentando Sin Miedo, nuestro canal de YouTube, Comentando Sin Miedo. A través de Luna, Luna TV Canal 53. Puedes ver, seguirnos a través de la transmisión en vivo, que en estos momentos se realiza. Luna TV Canal 53, el canal de los campeones. Ahí puedes buscarnos en YouTube. Sigue esta transmisión, dale a compartir a la transmisión que estamos realizando a esta hora de la tarde. Mire, malas noticias. Esto no pinta bueno. Y digo que esto no pinta bueno por lo que está sucediendo con los precios de los combustibles en la República Dominicana. Le voy a entrar inmediatamente con los precios de los combustibles. Este fin de semana, el gobierno que preside, el excelentísimo señor presidente de este país, Luis Abinader, acaba de aumentar los precios de los combustibles. Tenemos gasolina, que fue aumentada de precios, y el GLP, atención, los que andan corriendo con el GLP como combustible en su vehículo, ya yo no creo que eso sea rentable. Ahora, cinco pesos le acaban de aumentar el gas licuado de petróleo. Creo que estaba a 129. Más cinco, estamos hablando de 135 pesos. Va para allá. Suben los precios de los combustibles, el GLP sube cinco pesos, la gasolina premium sube cuatro pesos, y la gasolina regular tres pesos con cincuenta. Y yo le digo al señor excelentísimo presidente de la República, Luis Abinader Corona, señor presidente. ¿Y para qué entonces supuestamente se mantenía subsidiando los combustibles? Yo diría, como ha dicho parte de la población, parece ser que todo el dinero que debieron haberle aumentado semana tras semana, congelando los precios de los combustibles a los soltán ahora, ahí acaba de subir cinco pesos el gas licuado de petróleo. Subió menos incluso que la gasolina premium. Subió más, perdón, que la gasolina premium. Y subió mucho menos que la gasolina regular. A partir de este próximo sábado, la gasolina premium se venderá a 265,80 por galón. La gasolina regular se venderá a 246,80. El gasoil óptimo se venderá a 212,20 por galón. El gasoil regular se venderá a 188,90 por galón. Estamos hablando que para la semana del 9 y el 15 de octubre, el precio de la gasolina premium aumentará a 4 pesos, mientras que el galón regular incrementará a 3 pesos con 50. El GLP, 5 pesos se le metieron. Me acuerdo que en el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, el doctor Salvador Jorge Blanco, creo que fue uno de los momentos en que se aumentó los precios de los combustibles, que se llamó la revuelta. Estamos hablando de la poblada, de 1984. Una reforma. Asimismo, estaban hablando de reformas. Y ahora vemos a un Luis Abinader hablando de reformas. Cuando hablo de reformas, hablo de una reforma policial, pero también hablamos de una reforma fiscal que se quiere introducir en este país. Yo quisiera saber qué va a pasar con el carro de Concho a partir de la próxima semana. ¿Qué va a pasar con las amas de casas y las familias que no tienen ayuda, que no han podido recuperar su empleo? Señor presidente, ¿qué le va a pasar a estas familias? A las familias que todavía los planes sociales del gobierno, el supérate del presidente Luis Abinader que prometió en la campaña, supérate, se lo están robando en los establecimientos comerciales. Porque hay una cosa que aquí tiene que quedar clara con esto. En el PLD, tal vez yo estoy equivocado, usted llegó a escuchar que a la gente le estaban robando electrónicamente la tarjeta Solidaridad. Pero ahora es un grito al cielo que mantienen las familias que le han dado la tarjetica, a los que se le han dado la tarjetica. Que cuando van a cobrar a un supermercado le dicen, no, pero esa la cobraron en el este del país. Y se habló de una banda que se desmanteló a inicio de este gobierno de Luis Abinader. ¿Y dónde está esa banda? ¿Qué ha pasado con esa vaina? Hay que tener mucho cuidado. Yo he dicho, y con esto le llevo este mensaje al presidente de la República, al ministro de la Presidencia Paliza, a los senadores y diputados de la República Dominicana. Aquí no hay que esperar ni que hay un líder allí, que es de un grupo popular que va a una revuelta, o un militar que es rabioso que está en tal sitio que va a una revuelta. Miren, acuérdense que cuando lo que sucedió aquí, en 1965, que esa historia ha llamado la trinchera del honor en República Dominicana, nunca se esperó que un militar en ese momento, del calibre de Francisco Alberto Camaño de Ño, el coronel Domínguez y otros tantos héroes más, se viraran para armar al pueblo y defender al pueblo en medio de una revuelta como la que se armó en 1965 en República Dominicana, pidiendo la vuelta a la constitución del país, que era el caso del profesor Juan Bosch como presidente de la República. Le estoy diciendo con esto, que no hay que esperar que hay un líder que va a salir de, mire, en un momento de crisis y de situación como la que se vislumbra prácticamente, vivir en la República Dominicana, puede suceder cualquier cosa, hay que tener cuidado con los aumentos. Sé que el gobierno no se lo debe tragar, pero señor presidente, señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, ¿qué fue lo que prometió Ito Bisonó que le quedó mal al país? Y que hoy debió haber salido él a darle esa explicación al país de los precios de los combustibles. Yo nunca había visto, le había metido cinco tablazos de la noche a la mañana al gas licuado de petróleo. Es una situación con que los chelitos que se ganan a la familia dominicana, no le da para sobrevivir. Otras familias que perdieron de tres empleos que había en la casa, perdieron dos, tienen uno. ¿Cómo van a vivir, señor presidente? La tarjeta Súperate, usted tiene que hacer un levantamiento, pedir, señor presidente, un informe de lo que está sucediendo, porque mucha gente dice que lo inscribieron, pero no se la han dado, o no se la dieron. ¿A manos de quién fue a parar esa tarjeta? Lo que yo me pregunto en el día de hoy, ¿a manos de quién? No es una reforma, señor presidente, en este país. Vamos a seguir recortando. No es que le den, porque el DAO, a mí no me gusta que al pueblo le estén dando tanto, pero mientras nos recuperamos y estabilizamos el país, es bueno que le lleguen las ayuditas a quienes no tienen, no a los que tienen, a los que no tienen. Estoy de acuerdo con que se comience a quitar los subsidios a empresas que no necesariamente tienen que seguir recibiendo subsidios del Estado cuando pueden pagar. Tienen recursos para pagar. Recortar la nómina del Estado dominicano. Recortar los sueldos de una serie de personas. Y ahí está el caso de las exoneraciones y ayer planteaba ese tema. Mire, cambiando de tema y saliéndome de la mala noticia, los precios de los combustibles, quiero hablarle en el día de hoy del caso Furcal. Quiero hablarle del Ministerio de Educación de la República Dominicana. El día de ayer me enviaron la información, ya habíamos terminado el programa, me gusta pasar informaciones frescas, pero en ese momento el tiempo pues ya había pasado. Y es el caso donde me decía alguien a mí, están listas las auditorías. Están listas las auditorías de la corrupción. Cámara de Cuentas espera a la PETCA para sacarlas antes de cerrar el año. Bueno, dicen que hay muchas informaciones que se van a dar a conocer allí. Que el país va a temblar. El nuevo presidente de la Cámara de Cuentas, Juanel Andrés Ramírez, dice que miembros de la entidad con el objetivo de mostrar la transparencia y el acercamiento con los medios de comunicación para que la sociedad se mantenga informada de los resultados de los trabajos, estará realizando el organismo de manera focalizada y el cumplimiento de normas legales. Tenemos muchas auditorías que ya están listas. Rodríguez reveló que a su llegada encontró aproximadamente 180 auditorías sin concluir el proceso y en diferentes etapas, de hasta dos y tres plenos atrás. Es decir, de cada una de cuatro auditorías realizadas en el país. Mire una cosa, yo estoy pidiendo que se le haga una auditoría al Ministerio de Educación de la República Dominicana. Hay que auditar la administración de Furcal. Es verdad que hay que revisar lo que se hizo atrás. Amarante Varet, el señor Navarro y si es posible hasta Mirabal. La investiguen todas. Que comiencen a cucutear qué es lo que hay. El año pasado, el año recién concluido del Ministerio de Educación 2021, se hicieron grandes inversiones. Se entregó mucho dinero a empresas de las telecomunicaciones en este país. Incluso a mis horas se habla de que supuestamente estaban apagadas. Entonces yo quiero que se haga una auditoría y se le diga a este país verdaderamente cuánto se gastó, en qué se gastó y quiénes recibieron ese dinero. Tiene que hacerse. Hacersele una auditoría al señor Furcal, encargado de campaña del Presidente de la República, Luis Abinader, y al parecer intocable por este gobierno. Ya son muchos los periquitos que se le acercan al Ministro de Educación de la República Dominicana, Furcal. Muchos los periquitos. En cuanto al problema de la Policía Nacional, en el día de ayer habló Eduard Sánchez, en el día de hoy volvió a hablar cuando se tocó el tema de una reforma a la Policía Nacional en unos encuentros que realizó el gobierno dominicano, que puso la bandera en alto el Presidente de la República, con él llevar la antorcha de querer reformar a la mayor brevedad posible la Policía Nacional. Hoy habló Eduard Sánchez, dice que será policía hasta el último día, luego de que se le hiciera una pregunta, que si él puso a disposición del Presidente de la República el cargo de director de la Policía Nacional. Dijo, no, seré policía hasta el último día de trabajo. Estaré trabajando hasta el último día como policía. Eso dijo el director de la Policía Nacional. Ya han salido algunas cositas de lo que el levantamiento que se ha hecho de una comisión que le está dando seguimiento a la policía para reformar la misma. Ojalá que se reforme la policía, que vengan policías capacitados, preparados, y la población agresiva, ¿qué vamos a hacer con ella? Es la pregunta que nos vamos a hacer ahora. Y es sí, soy parte. Yo pedí que se reformara la Policía Nacional. ¿Pero qué vamos a hacer con una población agresiva? ¿Qué vamos a hacer con una población que no se quiere someter a la justicia? Una población que le encanta que le sobornen también en algunas ocasiones. Sí, que le gusta dar soborno para los que andan ilegales en el país. No es solamente una transformación. La transformación va a comenzar por la policía, pero va a terminar con usted que es el ciudadano. Si usted que portaba armas de fuego ilegales o andaba en vehículos sin licencia, si usted que anda por las calles ilegal daba su chelito, entonces yo me imagino que una policía reformada de eso no se va a ver. ¿Usted ve? Entonces tenemos que bueno que se vaya cambiando la policía y por ahí mismo se vaya corrigiendo el ciudadano. Sigo con el Ministerio de Educación de la República Dominicana, las escuelas, la poca supervisión que se hizo ahí, cayendo en el tema de Furcal de nuevo. Pido desde esta trinchera, nuestro programa Comentando Sin Miedo, que se audite el primer año de gestión de Furcal en el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Por el bienestar de él y por el mismo bienestar de la República Dominicana. El que nada teme, el que nada debe, nada teme, dice un refrán en República Dominicana. Mire, no pude enviarle el video a la producción por asunto de tiempo, pero ya hoy es viernes. Hay una compañía distribuidora de frutas vegetales en la carretera Santiago-Lisey frente al seminario Menor San Pío 10. Esta compañía, que nosotros en su ocasión, cuando estaban equivocados en la colocación de camiones en la misma carretera Santiago-Lisey, le hacíamos el llamado, acataron el llamado, lo corrigieron, qué bueno. Ahora ellos nos llaman para denunciar que una señora que vive próximo a esa empresa le está cayendo a pedradas a sus vehículos. Ya le partió el cristal a uno de los camiones. Le abolló uno de los camiones. Y que cada vez que pasa también es un lío. Ojalá que yo pueda enviarle el video dentro de unos minutos luego de la pausa comercial a nuestro control master para que él pueda preparar este video y pasarlo. Creo que los familiares de esta señora, creo que esa empresa tienen que buscarle una salida a esto para que esto no termine en algo lamentable. Creo que hay que respetar los vehículos de las empresas. Y si la empresa se siente agraviada debe de ir inmediatamente a la fiscalía y poner la querella. Porque si los camiones están en el lugar donde está la empresa nadie debe ir a romper los cristales ni a bollar también los camiones que están ahí. Eso es lo que nosotros entendemos. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial, señor director. Cuando regresemos ampliamos inmediatamente el contenido que ya está aquí. Somos Comentando Sin Miedo en la República Dominicana. Hoy es viernes. Iniciamos al fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!